Ya quien tiene un arma por bandera y por alma su ambición Que destruye las naciones con el son de su cañón ¡Qué mala suerte! Repartiendo la justicia, destruyen sus ilusiones Van convirtiendo en cenizas, mil pueblos, mil naciones Me cago en bus ¡Qué vieja, soy más poderoso! Ya tengo otro país He matado a mucha gente Pa' querer a alguien más a mí ¡Qué vieja, soy más poderoso! ¡Qué vieja, soy más poderoso! Ya ha quedado mucha gente sin familia y sin hogar Se comienza en una plaga ¡Fuerta raza hay que matar! ¡Maldito cabrón! Y ahora reconstruirlo y un negocio a levantar Que la guerra da dinero ¡Y no importa nada más! ¡Me cago en bus! ¡Qué vieja, soy más poderoso! 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 ¡Ya tengo otro país! ¡Qué vieja, soy más poderoso! Y el derecho de ser libre, la justicia, la igualdad, no me importa nada de esto, si se aumenta el capital.